López-Gatell, te admiro más de lo que crees López-Gatell, día con día escucharé ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Nauticovid, el reporte especial donde siempre les analizamos qué nos va a deparar esta semana que viene Como siempre está aquí con su gran amigo Alfredo, con su análisis experto Y con una felicitación, que se cumplió cabalmente la predicción que habíamos hecho la semana pasada de que íbamos a tener más de 90.000 casos y los tuvimos Felicidades Sí, gracias, y también los 22.000, ¿no? Todavía hemos dicho 22.500, se fue para el 22.000 Como habíamos dicho, sí se está frenando ya los contagios y esto corresponde a que en la Ciudad de México ya los contagios Bueno, la Ciudad de México era quien alimentaba más la cifra de contagios diarios Entonces, como ya viene, creo que fue el día de ayer o el domingo el día que puso el subsecretario de salud todos los estimados de los matemáticos con el comparativo de los hechos diarios Entonces eso, ahorita ya viene la desaceleración Ya vamos a ver con el mi análisis, que ahora sí prometo sea breve Vamos a hacer un análisis técnico también Entonces va a mezclar dos situaciones Tanto estadística como análisis técnico de los promedios móviles De hecho, la semana pasada habíamos hablado de que ya venía una desaceleración Y precisamente es la que se va a procesar Sí, es correcto Bueno, entonces estábamos hablando de que la próxima semana Bueno, aquí va a haber una desaceleración Sí, de hecho, si quieres vamos de una vez a los datos del lado derecho No te vayas Trata de que no se vea la semana 12 Que sí se va a ver un poquito Pero lo importante es que lo dejemos para el último Ok, si se dan cuenta Voy a hacer esto para la izquierda Si se dan cuenta Lo que ahorita agregué en esta Fue el SN menos SN menos 1 Que prácticamente es lo que nos va a decir Es cómo las semanas van a estar diferenciando una con una Cómo fueron aumentando Entonces lo que yo estoy pronosticando al final Es que haya un efecto ya Si la semana pasada dio un efecto espejo Si se dan cuenta Aproximadamente la semana 9 con la semana 11 Tuvo una semejanza En cuanto al número que aumentó Entonces yo creo que Ya viene el efecto espejo Entonces ya vamos hacia abajo O sea, yo creo que vamos a tener Unos 19 mil casos esta semana De una vez lo Doy el pronóstico Vamos a tener 19 mil De 500 arriba, 500 abajo Porque ya Ahorita que vamos a los promedios móviles Vamos a darnos cuenta De cómo se está confirmando la tendencia bajista Me comentabas tú el sábado Es que ya se está desacelerando Sí Pero mientras Las gráficas no nos confirmen Que va hacia abajo la tendencia No podemos decir o asegurar Que las cosas Están cambiando de tendencia De por sí A veces Se puede cambiar a veces la tendencia Y se puede revertir Pero bueno Vamos a ver Que lo que estamos viendo En las últimas dos semanas En las últimas dos semanas Se creció 5 mil 204 Y después bajó 2 mil 643 Como lo había mencionado De los casos Y si se van hacia la derecha Ya están los 90 mil 611 casos Que habíamos dicho De hecho era un easter egg Como le dicen Un huevo de pascua En inglés Que no lo quise mencionar Los más de 90 mil casos Pero sabíamos que Bueno yo ya sabía Que íbamos a rebasarlo A pesar de que El dato del sábado Era menor de lo esperado Y ya se ve una desaceleración Si se dan cuenta El porcentaje De De la proporción De lo que creció El Déjame ver si es el semanal Sí El de dos semanas Si se dan cuenta Fueron 7 mil 850 La semana pasada En esta semana Fueron 7 mil 847 Entonces ya tenemos Un Un espejo De lo que creció 14 y 14 días Y entonces ya Lo más seguro Es que empiece A decrecer Esta curva Ya vamos a ver Que se va a desacelerar Si quieres Cambiamos a los A la gráfica La primera Ok Variación porcentual Si te da Depure esto Ok Como De hecho Para datos Visuales Sugirió Mi estimado Ingeniero Joshua Que Minimizáramos El Perdón Que pudiéramos Más próximo Los Del eje De las X Para que ustedes Puedan visualizar Mejor Los porcentajes Si se dan cuenta A partir del Primero Nuestro máximo Fueron El 14% Y ya se ha ido Al 3% De hecho Creo que ya va a ser Muy raro Los días En esta semana Que estamos comenzando Que ya estén Los 5% O sea Ya vamos a estar Entre 4 y 2% Lo más seguro Es que si se dan cuenta Ya empieza a tener Muy poca variación Creo que ya vamos a estar En los 3 Va a ser muy raro Si llegamos al 5% Puede que lleguemos Al 4% Pero si ya vamos a empezar Que se va a quedar En 3% Lo más seguro Va a ser una semana Muy flat Ya Ya este Mi promedio Es que es Aumente En Porcentaje 3 y medio En variación total Entonces ya no van a ser Casos Días de 3.500 De hecho Nuestro máximo Ahorita que vayamos A la gráfica De promedios móviles Nuestro máximo Es de 3.500 Esa es nuestra Nuestra resistencia Y Movimiento Los movimientos Que hemos tenido Estos Estos últimos días Nuestro Nuestro soporte Se movió A 2.500 Si quieres Vamos a la curva Curva Ok A partir Primero de mayo Para que Se vea Cómo En estos días Cómo ha crecido 70.000 Los 70.000 casos Que diferencian Estos 30 días O sea Estamos hablando Aproximadamente De Si estamos hablando De 70.000 casos De 30 Pues estamos hablando Más o menos Como 2.000 casos diarios Aproximadamente Entonces ¿Qué es lo que Nos está diciendo? Este 2.300 casos Por ahí vamos a ver ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que Nada más a ojo De buen cubero 2.300 casos Aproximadamente Vamos a tener Estos días O sea Si vamos a estar Como entre En la parte superior 2.500 a 3.000 Por ahí va a estar oscilando Pero va a ser muy raro El día que Que baje Hacia los 2.300 Y Vamos a la siguiente Gráfica Casos diarios Ok Los casos diarios Sí, gracias Si se dan cuenta Ya Hay dos picos El primer pico Que vemos Es de las barras Obviamente Donde El día El día 26 Y el día 27 Fueron Vamos a consultarlo Rapidísimo El día 26 Y el día 27 Fueron martes Y miércoles Si no estoy mal Si martes Y miércoles Se genera Un techo El techo El techo de 3.500 Que en verdad sería Ahí osciló En los 3.400 Y después Se genera una punta En el 3.377 Que es el día 28 Que sería jueves Y de ahí Empiezan a estar Tres días ya Ya empiezan Ya son tres días Solo El de 3.152 Que fue el día domingo Se pasa Por medio Y lo que Empiezan a verse Por abajo De la línea Los datos Que están alimentando A los casos diarios De hecho Lo dijo El doctor López-Gatell Que Ya los Los casos sospechosos Ya se empiezan A desacelerar Por lo mismo Va a tener la tendencia Que esto sería Como un Vamos a decirle Un line ¿Qué significa un lagging? Pues que tiene un retraso Normalmente Los casos Sospechosos Tienen una Van a tener una tendencia Si ustedes estuvieran Graficándolos Va a tener Una tendencia Vamos a depender Más del día de hoy Más presente Y los casos diarios Como esta gráfica De los casos diarios El imágenes 48 a 72 horas Que aparecen Los positivos de casos Ya aparecen en la gráfica Entonces Como es Una ocurrencia Al día En que se presente El resultado Va a ser Con un Este Con una Lagging Sería como un retraso Un pequeño retrasito De dos Tres Y Obviamente Otro retraso De dos Tres días De hecho De tres días Representa Nuestro promedio Móvil De De PM3 Si quieres La siguiente gráfica Aquí lo redujimos Al 15 de abril Vemos como Sigue Más o menos De los 5 mil Casos Que teníamos Este Acumulados Ya subió a los 93 Creo que ya se empieza A Ya empezamos a ver Que Esto Todavía va a subir Pero Ya estamos Llegando A esa parte Donde Se empieza A desacelerar Los casos Y obviamente Se va a dejar De alimentar Agresivamente La 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 curva Si quieres Vamos a la siguiente Y Este Serían Déjame checo Déjame checo Espérame tantito Recuerden Que este es El promedio De 5 días El promedio Móvil De 5 días Ya venía Este Un poquito Afectado Ya nada más Lo había tocado El día El día 29 Entonces ya vimos Que tocó El máximo Tocó los máximos Después bajó Y ya después De ahí No ha podido Rebasar El promedio Móvil Entonces Aquí la diferencia Es que debe De El día de hoy Vamos a poder Confirmar Si viene La tendencia Bajista O Este Va a tener Un Va a tener Un flat O sea Podríamos Es muy Es muy probable Que Vayamos a repetir El número de casos De esta Bueno De la semana anterior Sería 22 mil O nos vamos a bajar Y vamos a tener El Los de hace Dos semanas Que serían Diecinueve mil Quinientos Yo creo que se va Un poquito más abajo Creo que la deselección Viene un poquito Pronunciada Como lo había Dicho en sus conferencias El subsecretario Y Vamos a ver Bajadas escalonadas ¿No? Vamos a ser Abruptos Se mantiene Abruptos Se mantiene Lo único que sí Hay que anotar Es que puede Digo Tanto la OMS Como La República Mexicana Están conscientes De que Puede haber Un rebrote O sea Puede haber Una segunda Oleada De contagios Y Nuestro Nuestro techo Mientras no sea No sea rebasado O sea El soporte De 3.500 No tendríamos Que tener Alguna preocupación Perfecto Si quieres Le damos A la siguiente Número de casos Sí De hecho Si visualizan Se parecen mucho El El bar porcentual Con esta Lo único que He dicho Constantemente Es que se suaviza Y aquí Si se ve al final Como ya A partir de la última Semana Solo tocó una vez El 5% Se mantiene 4 Y Lo más probable Es que se mantenga En 3% Esta semana Si quieres La siguiente Que es la importante Para que venga El análisis técnico Que viene La de Promedios móviles Sí Ok Aquí viene La parte importante De hecho Ustedes lo ven Con algunas Adotaciones Que hicimos Con el pulso De maraquero De Joshua Pero no hay problema Este Pero Si se dan cuenta Lo importante Es que habíamos dicho Que semana Con semana Lunes O martes Eran los días De Este De los mínimos Bueno El lunes En específico El lunes O martes Muy probable El lunes Iba el martes Y el miércoles Encarrerándose Y el jueves Del jueves Al domingo Se presentaban Los máximos Muy probable O sea Nos pasó Hace dos semanas Que fueron Los tres rompimientos De máximo La semana pasada Nada más hubo Un rompimiento De máximo Y se mantuvo Y ahorita Lo más probable Es que Lo único que nos está diciendo El La El dato De esta De este lunes Es que la semana Se va a mantener En este canal Que dibujó Joshua De color rojo Entre 3500 Y 2500 Por ¿Qué pasó esto? Bueno Nuestra Como había dicho El techo O la O la resistencia Se colocó en 3000 500 Y el soporte Estaba en 3000 En esta Digamos que en esta semana Se debería Soldarlo Pero Primero lo El El Y Tenemos problemas Con la Conexión Te escuchas Muy cortado Probando Uno A ver A ver Ya Ya ha cambiado A todos ¿Está bien? Sí ya Perfecto Ya se ve mejor Ahora sí Entonces estábamos En los En los rangos De 3500 A 2500 Ok En 3500 Y 2500 Ok Estábamos en 3500 Rompió el 3000 Que sería Nuestra Nuestro soporte Y lo colocó En 2500 Que es lo que nos está diciendo Que Esta semana Lo más seguro Es que Este oscilando Entre 3500 Y 2500 No creo que se rompa El máximo Es muy Es medianamente probable A poco Y segundo Yo creo que Se va a colocar En Mi creencia Mi opinión Es que va Va a colocarse Entre los 2500 Y los 3000 Inclusive Podría bajar Hasta O sea Vuelve a romper La El El piso Vamos a decirlo así Que sería Nuestra Nuestro soporte Y lo puede romper Hasta Hasta los 2500 Y llegar a Algunos 2200 2400 Pero se va a colocar En En ese rango Y lo que habíamos dicho Para confirmar una tendencia Se tiene que Se tiene que tocar Los promedios móviles Recuerden que La semana pasada Les dije La línea negra Son los casos diarios Promedio móvil Azul Es el de Tres días El promedio Naranja Es el de Cinco días El gris Es el de Diez Y ya los puse En color Como que Como que Asemejando Un pequeño semáforo El promedio De 15 El promedio De 30 Y el promedio De 60 Ahora si agregó El promedio De 60 Porque Suaviza demasiado Los casos Entonces nos está Diciendo que En estos En 60 días Al día de ayer Todavía Eran unos 1500 Casos diarios Entonces si Multiplican 1500 Por 60 Nos van a dar Los 90 mil Que habíamos dicho Que es en donde Estamos Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Si se dan cuenta El En los casos diarios Ya están por debajo Del promedio Móvil De 15 días Y si se dan cuenta Solamente Ya lo habíamos dicho En la semana pasada O hace dos Solo en dos ocasiones Se había hecho esto Pero se elevaba El promedio de tres Ya está abajo Del de cinco Y el de diez Y ya tocó El de quince O sea Ya viene la tendencia Abajo El promedio De cinco Ya está tocando Al promedio Móvil De diez Y lo más Importante Si el promedio De cinco Y el promedio De diez Llegaran ya A atravesar Hacia abajo El promedio De quince Ahí ya es Comprísimo La tendencia Bajista Pero Si se dan cuenta Aquí vienen Dos cosas Importantes Una No se rompió El techo Dos Ya se están cruzando Los promedios Móviles Y tres Tenemos Ahí En círculo Púrpura Los Cómo se rompió Cómo hay dobles Fondo Bueno Hay un doble fondo El primero es del Veintiuno Y veintidós De mayo Y después se va Al treinta De mayo O sea Rebasa Esos dos puntos Que habían confirmado Un poquito Que ya venía El rompimiento Del techo De tres mil puntos Y ahorita ya se está Perfilando A romper Va a llegar Al segundo fondo El segundo fondo Es el que habíamos dicho Que es el piso De dos mil quinientos Entonces si llega A tocar Dos mil quinientos Entonces es muy probable Que ya esté confirmando Que ya viene Que ya estamos En la desaceración O sea Ya cruzamos La parte de O sea Cruzamos la parte Agresiva El ojo del huracán Y la parte agresiva Y ya vamos Para la calma Si ya Llegar al punto De los casos Diarios Tocar Tocar Que es muy poco probable En esta semana Que toque El promedio móvil De De treinta días Este ya estaríamos Hablando de Una aceleración Más agresiva Esto también Responde A un cálculo Que hice De Fibonacci Que obviamente Por unos cincuenta Casos diarios Aproximadamente No bajó No bajó No Tiene que ser exacto Pero si ya vimos Que está bajando Fuertemente Comparándolo Con Con el máximo Que fueron más o menos Vamos a ponerlo Tres mil quinientos Y ayer Fueron Dos mil Seguimos Seguimos Entonces estamos Hablando de una Diferencia de Ochocientos Entonces ya viene Ya viene en pendiente Y si quieres Vamos a los datos Para que chequemos La predicción Si quieres Vete a la parte De hasta abajo Para concluirlo Sí Ok Vámonos a los promedios Promedio Ok Si se dan cuenta Fue casi Tres mil ciento cincuenta La semana once Los promedios También si ven Cómo va Aumentando De De semana a semana Porque lo que Evalúa el porcentaje Es cuánto sube De semana a semana El promedio Y esta vez Ya se La vez que perdimos El pronóstico Por los mil cuatrocientos Se aceleró Un ocho por ciento Fuerte Y ahorita se contrajo Un quince por ciento Yo estoy Yo estoy Calculando Que se contraiga Todavía más Este aumento O sea No va No va a aumentar Si no se va A desacelerar Ya en un Dieciséis por ciento Estamos hablando De una diferencia Aproximadamente De un veintiocho por ciento De De semana Con semana Con semana Y si se dan cuenta En mi pronóstico Prorrateado No estoy diciendo Que estoy usando Lo que hice Con promedios móviles Fue Este Primero lo multipliqué Por el promedio móvil Pero lo Vivo Y ya después De ahí lo estuve Prorrateando Y me salió En el pronóstico Los diecinueve mil casos Que creo Que van a ser Esta semana Si se dan cuenta En uno de los días Se baja Se baja Fuera de De nuestro canal Que es de Dos mil quinientos Tres mil quinientos Que muy seguro Estén dos mil quinientos Y tres mil Como había dicho Pero baja Dos setenta y nueve Creo que ya El sábado Podremos confirmar Si se va a romper El El piso De los dos quinientos Y obviamente Ya estamos Viendo En las desviaciones Estándar Que ya empezaron A A volverse Más pequeñas O sea ya no son De treinta por ciento Ya se están colocando Entre el quince Y el Veintiséis Y medio Entonces ya no hay una Ya no están tan dispersos Ya empiezan a estar Este Un poquito más Más control Las probabilidades De que podamos tener Un pronóstico Como el de La semana que acaba De terminar Si quieres Pasamos Pasamos a la A la parte de la derecha Y donde dice Semana doce Derecha Derecha Arriba Arriba Lo que voy a hacer Mi estimado También va a ser Un efecto espejo Si se dan cuenta La semana La catorcena Que estamos viendo O sea Yo subo Las últimas dos semanas Se parece mucho La catorcena Que acabo de terminar Con la catorcena Que va Que vamos a tener Hasta el domingo O sea Van a tener Los mismos números De casos Lo único que vamos a ver Es que fue Estoy checando Fue Diecinueve Y veintidós Entonces Este Este veintidós Se queda aquí arriba Y nos vamos a regresar Al diecinueve Entonces ya hace El efecto espejo Entonces ya Nos confirma Que Que la curva O la que les había dicho La viborita Del principito Ya está yendo Hacia Hacia abajo Ya se está yendo Hacia Hacia la parte Menos agresiva Aún estamos En la etapa Agresiva Hay que Decirlo Por eso coincide Con todos los semáforos Rojos De todos los estados Excepto Zacatecas Y Que Ya se van a liberar Este Estas restricciones A partir del próximo Ya estaremos viendo Semáforos En Naranja Y a partir de agosto Ya estaremos viendo Los amarillos En septiembre Lo más seguro Es que ya estemos En verdes Muchos estados Si es que No hay un rebrote Fuerte Algo que quiero decir Es Este Vean que Entre Vean como Ya el La parte Hasta la derecha Era la La proporción En la que Sube Entonces como Les había dicho Que hay un Efecto espejo Yo estoy Calculando Que va a estar Va a estar Un flat Y va a reducir Muy poquito Un Casi Menos Menos 1% O sea que 0.86 82 82 Ajá Y ya Este Eso sería Todo Creo que Ya empieza Digo Como ya ven Hay una Cifra negativa Se ve Yo calculo Que hay una De un Descontagio Vamos a decirlo así No es que se No es que se quite El contagio Sino que ya El número De El número Que estaba teniendo Se va a ir Se va a ir Hacia abajo Estamos viendo Semanas de 19.500 22.000 Regresamos a la De 19.500 Y lo más probable Es que ya Estemos viendo Para la próxima Semana Un efecto Como les digo Un efecto Igual contrario Vamos a decirlo O sea Pum Va a ser 15.000 A 14.000 Después va a decir La semana La siguiente semana Va a ser de 12.000 A 11.000 Y así va a estar No creo que Lleguemos obviamente A los términos De las cifras De las primeras Tres semanas Que dirá De 100 A 1100 Pero si Va a haber Llegar un momento En el cual El contagio Va a estar Constante Pero no se va a mover Mucho Y ahí es cuando Ya podríamos decir Ok Ya estamos Posibilitados Estar En una En salir Y obviamente Se sigue diciendo Que va a existir Una Susana distancia Para las personas Que son de alto riesgo O sea Personas Que son de la tercera edad Personas con Comorbilidades En su sistema Inmune O personas Que O personas De alto riesgo O sea De hecho Lo que mencionabas Ya que iba Que no íbamos a llegar A los casos De 100 o 1000 Pero que se iba A mantener estable De hecho Eso Que se mantenga estable Es uno de los Parámetros O referencias Del semáforo verde Que nos indica Que para ser Semáforo verde Necesitamos dos condiciones Principales Una Que sea Menos del 50% De la Ocupación hospitalaria Y Un mes De contagios Estables O sea Que no suban Ni baje Se mantenga Como dices Estables Esos son Las dos condiciones Para el semáforo verde De hecho Si se acuerdan En las Las primeras semanas Que digamos esto Pueden irse a donde Estaba la gráfica De China Y hay una parte En donde el contagio Se mantiene estable A esta es la parte En la que vamos a llegar Y Creo que eso sería todo Por esta semana Creo que Creo que a partir de Yo creo que todavía En este mes de junio Vamos a estarlo haciendo Semanalmente Creo que para julio Ya va a ser muy raro Que tengamos esta Este análisis estadístico Porque ya no va a tener Un Un impacto Significativo Perfecto pues Pues muchas gracias Por Tu análisis tan exacto Como siempre Quisiera que fuera Tan exacto Como 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 Pero Ahí va Ahí va Ahí vamos Mostrando que si se va cumpliendo Con los Con los hechos Para decirlo Cuanto tiempo ¿Cuanto tiempo hicimos? 26 minutos Más los 3 minutos Que llevábamos De la fe Como media hora Estuvimos Media hora Estuvo bien Así es Pues bueno chicos Ya saben Suscríbanse Denle like Manita arriba Activen la campanita Dejen sus comentarios Todo esto ayuda Para mejorar Y pues Bueno Nos vemos Chao Gracias por todo